... Son varios años de estudio, muchas horas de prácticas en las empresas... ...hoy se cierra un ciclo con la fiesta de graduación de la formación profesional... ...en Gredo San Diego, en Buitrago de Lozoya. Ya se nota el nerviosismo, ya se percibe la ilusión. Un poco de nervios, pero también está muy bien porque es como haber cumplido nuestro sueño... ...haber llegado hasta aquí después de dos años, con nuestros amigos, nuestros padres... ...viendo cómo nos graduamos, cómo hemos conseguido lo que hemos propuesto... ...y aunque ha costado mucho, hemos llegado hasta aquí todos juntos... ...entonces pues es algo muy bonito. Bienvenidos a este acto de graduación de los alumnos de formación profesional... ...de los Colegios Gredo San Diego. Buscad dentro de vosotros lo que os gusta, vuestro talento... ...y utilizarlo para encontrar un empleo o seguir formando. Es crucial para la incorporación como adultos a la sociedad, vuestro desarrollo como personas... ...y como ciudadanos, porque depende de vosotros el progreso económico y social... ...el progreso de todos. Hoy de aquí me siento orgulloso de la decisión que tomé. Estos dos años me han formado como profesional, como compañero que trabaja con los demás... ...como persona que respeta, que convive, que comprende y que aprecia el valor de las cosas. Me han formado para resolver problemas y, más importante, para no generarlos. Vosotros habéis elegido la mejor educación que existe. Sois enseñanzas de formación profesional, tenéis todo. Os han preparado intelectualmente, os han preparado socialmente y profesionalmente. Por tanto, que sepáis que lleváis ese sello importante. Bueno, yo tengo una emoción, que tengo un cosquillo por la tripa... ...que es que no me aclaro ni yo sola ahora mismo. O sea, que lo que vaya a decir no lo sé. Mucha emoción, contentísima y agradecidísima al Centro Gredos... ...que estamos, por lo menos yo, muy agradecida... ...porque lo han motivado para seguir estudiando con sus métodos de estudios. Piensa que tengo un hijo con 22 años, ha estado estudiando aquí... ...y lo han colocado en ING Direct, entonces, muy contento. La verdad es que lo hayan conseguido es muy importante para ellos... ...además a ver si empiezan una buena etapa. ¡Gracias!